Hola, hola, hola a todos Les pido hoy que me acompañen a ver Que tienen estas bolsitas Quédense conmigo Hola chicos, como están? Bienvenidos nuevamente a este espacio A nuestro canal, a este lugar donde Nos reunimos las personas que amamos El maquillaje, seamos o no Profesionales, como habrás visto Si es la primera vez que llegas por aquí Soy Ana Fringes, te aclaro que no soy maquilladora Pero me encanta el maquillaje Y aquí te muestro opciones de productos Que podés comprar, que podés adquirir Te aclaro que no todo es mío, a veces Me prestan y a veces sí Son cosas o que yo me compro o que algunas Personas que colaboran con el canal Me obsequian Primero, vos sabes Soy argentina Esto es mate Déjame que termine de tomar un mate Un mate especial porque tiene Poleo y cedrón que traje de mi casa Que son dos yuyitos, si es que no los conoces Que mejoran muchísimo el sabor Y disminuyen la acidez que a veces causa el mate Bueno, te cuento que este es un video En realidad atrasadito Porque estas cosas son cosas que yo me auto Regalé para las fiestas de fin de año Pero, como tenía otro material Va a salir con unas semanas de demora Te cuento que este año me porté muy bien Hice mi cartita a Papa Noel Y Papa Noel me mandó a decir que yo me comprara Con mi plata lo que yo le había pedido Así que le hice caso En primer lugar Vamos a ver un mini haul De Todo Moda No, mini haul Una sola cosa que te compré en Todo Moda Todo Moda, sabes que es una tienda Que es, por un lado, una tienda física Por otro lado, tiendas online Que está en varios países de Latinoamérica Y que tiene cosas de costo, digamos De bajo costo Y una relación calidad-precio variable ¿Sí? Porque, por supuesto, hay de todas las opiniones ¿Qué me gustó a mí? Me gustó esta paletita Que dice Hey, good looking Hola, buen mozo Hola, buena moza O algo por el estilo Dice Todo Moda Beauty Es la paleta Yo no la había visto primero en la página web La vi en un local Me guiñó el ojito Así Y dije Esta, esta va en la cartita de De Papa Noel Es una paleta que no tiene espejito Y mira esa selección de colores Mi opinión personal Te aclaro Es que quizás tenga algo De inspiración Con la paleta de Baby Yoda Salvando, por supuesto Las enormes distancias Entre Estados Unidos Y Argentina En su versión maquillaje económico Pero Me encantó la selección de colores Me gustó la combinación De estos verdes Con estos marrones Me parecen colores lindos A mi me gusta la gama de colores Y me parece que Según como uno la combine Se pueden lograr looks Bastante interesantes Si Me gustó Ya la vamos a ver bien de cerca Y vamos a ver los swatches Esta paleta Viene protegida por un plastiquito Que está pegado Que me gusta mucho Porque a veces las chicas Se tientan en todo modo En los locales físicos De abrir y de tocar Espérame Ahí está Acá está Entonces vamos a abrirla A ver qué onda A ver Ahí está Sí La verdad que Yo veo aquí por ejemplo Este color plateado Se ve como muy cremoso ¿Sí? Se ve como bastante Bastante brillante Y después tenemos Esta tira del medio Que son estos colores Así amarronados Marroncitos ¿Sí? Que también Que son shimmer Menos shimmer que el otro Pero son shimmer Este color Celestito Que yo creo que es La conexión De esta paleta Con la Baby Yoda De Colourpop Que te voy a dejar Una imagencita por ahí Que también tiene shimmer Este verde Un poquitito más fuerte Y después Tenemos estos dos Que son mate ¿Sí? Como te decía Me pareció interesante La combinación Había otras de este tipo Así con colores Más en la gama Ahora en el último tiempo Sacaron más paletas Yo te mostré En otro haul Una paleta más grande De colores neutros Pero esta realmente Me tentó Bastante Ya la vemos entonces Más de cerca Eso es todo Moda Me costó 599 pesos Que serían unos Ay Que difícil Porque el dólar Tiene dos precios Entonces serían Unos 3 dólares Y chirola Que casi 4 dólares De lo que sería El precio blue Digamos El precio de mercado ¿Sí? Y un poquito más En el dólar oficial La segunda cosa Que compré Se la compré A Mar Makeup Que ustedes ya saben Que yo le compré Varias cosas Ella vive en mi misma ciudad Y trae cosas importadas Interesantes Entonces Estuve viendo Sus historias Tiene Instagram Trabaja con marcas Todos productos De marcas originales Todos productos De marcas De Estados Unidos Y tiene Muy buena relación Calidad precio Es más Las chicas Que son de otras provincias Miren los precios Porque yo creo Que les va a convenir Comprar acá en Tucumán Y que les mande Las cosas Porque Son precios Bastante más ventajosos Que en otras provincias ¿Sí? Háganme caso Chicas Yo siempre les enseño Donde comprar mejor Compré esta paletita De Wet n Wild Que ya les voy a hacer Un videito Mostrando las cosas Que yo tengo De Wet n Wild Que son algunas poquitas Pero bueno Me gustan las que tengo Entiendo que Wet n Wild Además de ser una marca De maquillaje de Estados Unidos Seguramente se hace en China Sí Fabricado en China Como casi todo el maquillaje Pero es una marca De bajo costo Entonces los precios Aún digamos Teniendo en cuenta La modificación que sufren Son precios que no están Tan fuera del alcance Y a nosotros en el interior Nos pasa un tema No hay mucha variedad De cosas de once Las cosas de once Llegan con los precios Duplicados O triplicados Respecto de lo que se consigue En Buenos Aires Además tenemos que pagar El costo de envío Entonces quizás Una paleta De Pink 21 Termina saliendo Lo mismo que una paleta De Wet n Wild No quiero opinar Sobre la calidad Nada Simplemente estoy hablando De marcas Quiero decir Que en el interior Para nosotros Podemos acceder A una marca Wet n Wild Al mismo costo Que una paleta De Pink Best Tunes Por supuesto Cada quien Es dueño De usar lo que se le cante Pero simplemente Les quería mostrar La relación Y explicarles Porque a veces Yo les muestro Maquillaje importado Y no maquillaje de once Igual ya voy a ir once Y ya les voy a hacer De once Wet n Wild Además tiene este sellito A pro de cruelty free Que quiere decir Que es libre De crueldad animal Y esta es la paleta Que se llama 759 Se llama Comfort Zone Que me gusta De esta paleta Que tiene marcados Dos tonos de transición Y después Que alterna tonos En la misma gama Tiene varias De este tipo La verdad me encanta Y además Atrás Tiene la guía De colores para usar Y como combinarla En el ojo Que para las que No somos expertas Es una super Super ayuda Porque nos ayuda A saber a donde Nos colabora En saber A donde Podemos ubicar Cada una de los colores Entonces A un sistema Maquillador Le puede sacar Muy buen provecho A una paletita Original Y una paletita Engamada Para hacerte Un hermoso look Otro producto En mi listita Es este Iluminador De la marca Essence Essence Es una marca De farmacia Que llegó hace poco A Argentina Hace poco Debe haber llegado En el 2019 No está todavía Muy difundida Yo acá En Tujuan Donde vivo La encuentro En un par de lugares Pero entiendo Que en otras provincias Si Este dice Glow like a mermaid O sea Brilla como una sirena Y el detalle Que tiene Que lo van a ver De cerca Es que se compone Está presentado Como en escamas De distintos tonos No lo estrené No lo abrí Me parece muy bonito Muy bello Y ya lo vamos A ver en acción En seguida En seguida En seguida Se los muestro Y lo probamos También En una perfumería Conseguí este Labial Ultra HD Lipstick Profesional De la línea IDI Que es una línea De maquillaje Hipoalergénica Que se consigue Aquí en Argentina Con bastante Buen precio Bastante buena relación Caridad-precio Ustedes saben Que lo barato O lo caro En realidad Depende del bolsillo Si Empecemos por ahí Depende de cuánto ganes O de cuánto Cómo decidas Administrar tus ingresos Si algo es caro O es barato Yo siempre hablo De lo que es La relación Calidad-precio Si yo pago 200 pesos Por un labial O 150 pesos Por un labial Y lógicamente No voy a esperar Ni que me dure 18 horas Ni que sea El color Super fulgurante Ni nada Si pago No sé 1500 2000 pesos Por un labial Importado Y bueno Si O por un labial MAC Por ejemplo Si Más vale Que me entierren Con el color Puerto Si Pero entonces Esta marca Me gusta mucho La relación Calidad-precio A esta A este Labial Me lo sugirió Mi gran amiga Serena Cere Fregearo Te mando un beso Enorme Te agradezco Muchísimo Tu buena onda Que está en el grupo Terraza-Terraza Que es un grupo De Whatsapp Donde tenemos Varios amigos A los que nos gusta El maquillaje Y este es el tono 23 Dice Whisper Metal Matte O sea Mate metálico Y tiene un tono Que ya me lo voy a probar Es un tono así como Un bordo claro Un fucsia apagado Pero con ese brillo Que la verdad Me parece que queda Muy Muy lindo Si Entonces Vamos a ir armando Porque me voy a hacer Un pequeñísimo look Así veas las cosas En acción Y lo último Que te voy a mostrar Es una paletita Que le compré A las chicas De Tucumán Makeup Que son unas chicas Emprendedoras Que tienen la posibilidad De viajar a Estados Unidos Y traen varias cosas Entonces También Si quieren buscarlas Tienen su Instagram Que es Si Tucumán.makeup Están en Facebook También Y también hacen envíos Si ustedes quieren Este Es más A veces ellas postean Por ejemplo Cuando viajan Y muestran las cosas Y uno les puede llegar A encargar Y ellas se las traen Es otra opción Para acceder A maquillaje internacional Si es que No querés esperar Tanto tiempo Pidiéndolo por correo O si te da miedo Pedir por correo Por el tema De las demoras De las posibles roturas Etcétera Etcétera Si yo siempre Te muestro opciones Si es que te gustan Les compré Esta paletita De Revolution Me gusta La marca Revolution Por ahí va a andar Dando un video Que si no salió Ya va a salir Este El del set De regalo Y esta dice Deep Dive No sé Que quiera decir Deep Dive Deep es profundo Pero saben que el inglés No es lo mío Pero me gustó Porque la gama Es entre verdes Y azules Que son de mis colores Favoritos Fíjense acá Igual ya saben Que la vamos a ver De cerca Es una paleta Con estos envases Típicos de Revolution Que son de acrílico Entiendo que porque Son más Este Económicos También son más frágiles Que los de cartón Eso leía Que los envases De cartón Son Protegen Digamos un poco Mejor el producto Y por supuesto No se rompen En base Con este tipo De empaques Hay que tener Un poquito más De cuidado ¿Sí? Chicas y chicos Les deseo de todo corazón Que jamás se les caiga El maquillaje Que jamás se les rompa Porque la verdad No debe a peor cosa Que cuando uno siente En el piso Ay ese segundo Decir Se rompió No se rompió Se rompió No se rompió Guau Yo guardo Mi maquillaje En un lugar alto Por las razones De espacio Del lugar donde vivo Entonces un par de veces Me pasó Ay como ven Bueno Este Esta paleta Tiene tonos mate Y tonos shimmer Está toda en la misma gama De verdes Azules Tiene este moradito Me gustó Porque tiene como Distintas intensidades Tiene gris Tiene negro Tiene este color Oliva Que a las chicas De ojos marrones Les queda fantástico Y a las chicas Que están bronceadas También me encanta Como les queda La duda Que me queda Es porque Revolution Suele hacer a veces Dupes O versiones alternativas De paletas Más famosas Entonces quisiera saber Si hay alguna paleta Famosa ¿Sí? De la cual Esta es el dupe O la alternativa Entonces si vos sabes A que paleta Famosa O más de alta gama Digamos Se parece esta Déjamelo en los comentarios Por favor Así me entero Porque yo sé que esta Tiene dupes De varias De la marca Me refiero Esta La marca Tiene dupes De varias paletas De Anastasia ¿Sí? Que son En precio Es como prohibitivo Pero hacen en videos Argentinos Así que por ahí Si tu bolsillo te da Lo puedes hacer Bueno Vamos entonces A hacer un pequeño look Y de ahí Vamos a ver Las cositas de cerca Las cositas de cerca Bueno Así quedó entonces El look Con la paletita De todo moda Hey good looking Hola buen mozo Hey buen mozo Las sombras Son un poquito polvosas ¿Sí? Son un poquito polvosas Te cuento que en la transición Me puse este colorcito Que es como un marroncito Clarito Como un dulce de leche Te cuento que en el párpado Móvil Me puse este color Que es así como Un plateadito Que me pareció Después que me lo empecé a poner Que quizá también se puede usar Encima de otra sombra Para agregarle brillo Este me pareció Como muy cremoso Casi nada polvoso Pero las otras sí Y después Este color Me lo puse acá arriba Y me lo puse en el lagrimal Viste que es un look Súper súper sencillo Completé con una línea Muy fina De delineador marrón Con mascarita de pestañas Y no usé Ninguno de los verdes Pero este look Así Tranqui Sencillo Me gustó Me pareció Muy muy bonito Y en las mejillas No me puse rubor Sino que me puse El iluminador Para que vos lo veas A ver No lo difumine mucho Para que lo veas Para que lo veas Bien en acción Como tiene tonos Combinados De acuerdo A donde vos pases La brochita Es la preeminencia Del color Que va a tener Si Yo trate de pasarlo Más o menos En las dos partes Donde hay verdecitos Y donde hay Los doraditos Y los rosaditos Como para que me quede Un look Completo Pero la verdad Me gustó Si lo pasé varias veces O sea no es como así Súper fulgurante Pero yo me lo puse Como bien exagerado Y no lo difumine mucho Justamente para que se vea Pero creo que es Como un iluminador lindo Para el día a día Que te va a dar Un detalle sutil Sin que estés así Toda brillando Como estrella Entonces la verdad Que quede conforme Con la relación Calidad-precio Y fíjate que aquí En mis labios Este labial Que yo lo veía Más bien tirando a fucsia Lo veo más tirando A rojo O a bordo O algo así Un bordo claro Que la verdad Me gusta Me gusta No me desagrada para nada Me gusta como me queda El color Y me gustó como me quedo Con este look Así que Aprobadísimo Todo chicos Arrancamos por la Hey good looking Fíjate que es Un envase verde Que tiene unos dibujos De unos ojitos Emplateados Bonitos No tiene el espejito Ahí quedó El polvillo De la De la pasada anterior Vamos a limpiar Un poquito Así Yo amo Esta brocha abanico Porque me permite Hacer este tipo De cuestiones Limpiar el maquillaje Bueno Vamos a ver Este verdecito El plateadito Bonito Mira como brilla En la luz Pero Fíjate que no tiene Tanta cobertura Entonces puede llegar a ser Uy Ahí se me salió Un poquito Vamos a ver Este doradito Me gusta Me gusta Me gusta Y me falta Este dedito Para este Mira lo que es Ese color Bronce No Bronce no Cobre sería No bueno No sé Bordeaux Pero metalizado Entre bordeaux Y marrón Muy muy lindo Y más rápido Que inmediatamente Vamos a ver Los últimos Cuatro colores Este como rosadito Este que ya lo usé Este que ya lo usé Y este que promete Vamos a ver Lindo Lindo El rosadito Bueno Este es el que yo tengo puesto En la transición No se ve muy bien En el swatch Pero la verdad Que yo quedé conforme Con el desempeño Y este último Muy muy lindo Para mi chicas Si es un aprobado La paleta De todo moda Te muestro ahora De cerca Esta todavía No la voy a swatchear Pero si te la voy a mostrar Bien bien de cerquita Para que puedas Este Deleitarte Con sus tonalidades Todas en la gama Ahí vamos a cambiar Distintas Distintas luces Para que la observes En su totalidad Hermosa Te muestro ahora Bien de cerquita La wet and wild Perdón Ahí está La paleta 759 Comfort zone Me gusta Porque viene sellada En dos lugares Viene sellada Acá abajo Viene sellada Acá Entonces Muy bonita Fíjate que acá Y acá Tiene impresa La palabra transición Justamente Para las que somos Muy novatas Y fíjate Que tiene estos tonos Todos shimmer Con distintas intensidades Tiene Estos marroncitos Acá hay uno Rosadito Un marroncito Más claro Estos tres verdecitos Me encanta Me encanta Me parece re bonita Y acá Como te decía Tiene la Posibilidad De usar Este mínimo Tutorial Donde te pone Los números De las sombritas Y en que parte Del párpado Los podrías llegar A utilizar Me encanta Bueno Dice que es hecha En China Y libre De cruel De animal Me parece Muy muy bonita Y lo último Son El labial De Idy Que te lo muestro Ahí bien de cerca Y que ahí Podés ver El swatch Que es el que yo Tengo puesto Y acá está El iluminador De Essence Donde podés Observar El detalle De las escamitas De la sirena Y los distintos Colores Que lo componen Muy bonito Me encanta Que este tipo De cosas Así creativas Y de calidad Estén llegando A Argentina Esto fue entonces Todo por el video De hoy Te mostré Mis compritas De todo moda De farmacia De Revolution De Wet n Wild Que está acá adentro Esperá, espera, espera Esperá, ya Te la muestro A la paletita De Wet n Wild El lapicito De Idy Me hice este Pequeñísimo look Espero que te haya gustado Déjame en los comentarios Que te parecieron Que producto te gustó más Como siempre te invito Aquí a suscribirte A mi canal Y aquí te dejo Un videito Por las dudas Te quieres quedar conmigo Muchísimas gracias Gracias a todos Y hasta el próximo video